Lectura del Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor. Los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados, y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y de la vajilla de bronce. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió, Hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo, Escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo, lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas desintenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía del Papa Benedicto XVI. Las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy, contra los escribas y los fariseos, nos deben hacer pensar también a nosotros. Jesús hace suyas las palabras del profeta Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Y luego concluye, dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. También el apóstol Santiago, en su carta, pone en guardia contra el peligro de una falsa religiosidad. Escribe a los cristianos, poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Que la Virgen María, a la que nos dirigimos ahora en oración, nos ayude a escuchar con un corazón abierto y sincero la palabra de Dios, para que oriente todos los días nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones. Familia que reza unida, permanece unida. Gracias. 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 Gracias.